Bueno, ahora sí, explícame por favor, ¿por qué dura tanto, por qué ha durado tanto esta obra a vivir? La verdad es que no tengo la menor idea. Lo cierto es que a mí me encantaría poder llenarme la boca y decir, mira, lo que pasa es que planeo una obra. Yo soy como el burro que tocó la flauta. Yo puse una obra que me parece que tenía que decir cosas que yo quería decir. Desde hace mucho tiempo yo traigo a la gente de Televisa muchos años. No estoy pelado con Televisa ni mucho menos. Pero cuando me dijeron muchas gracias, vamos a hacer otra cosa, me quedé sin trabajo. Y de repente hice cosas que yo quería hacer desde hace mucho pero que no había podido. Entonces escribo un libro que se llama Mi colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Que funciona y se convierte en un bestseller y a la gente le encanta. Y entonces le gusta de estas cosas que hablo y de repente digo, a lo mejor la gente quiere escuchar más de esto. Voy a hacer una obra de teatro porque el libro te deja muy poca lana. Lo cierto es que por eso la gente hace jingle si no hace libros porque está cañón. Y entonces decidí hacer monólogo un poco con esta misma filosofía de la vida que no es nada extraordinario. La neta es que no es que yo esté descubriendo hilo negro, simplemente es mi visión de las cosas. Con la premisa de, como yo veo la vida, supongo que alguien más la verá porque no soy nadie extraordinario. Si a mí me sirve, a alguien le va a servir y entonces le escribo y resulta que funciona. Y ocho años después sigue llenando teatro. Me comentan que comienza como el final de una sesión de autoayuda. Y que estás tú diciendo, bueno, gracias por eso. Pasó a dar un discurso. Esa persona que se llama Marciano, se llama un personaje, está terminando un curso de superación personal. De estos cursos que ahora hay muchos, que yo estoy un poco en contra de, no todos, pero de algunos. Y al dar su discurso de cierre empieza a recordar a su infancia con una madre que es completamente desconectada de las que debería ser. Y un padre que está tenido a las reglas. Y esta infancia de este niño entre estos dos personajes opuestos. Y todos los recuerdos, son recuerdos muy tristes, otros muy divertidos, unos dolorosos, la gente se ríe, llora. Pero el monólogo entonces no es de superación personal. No, el monólogo no es de superación personal. De hecho está un poco en contra de eso. Yo siempre tengo, soy muy mal hablado, se van a salir 20 groserías, no pasa nada. No. Ok. Yo creo que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. La verdad es que creemos que todo tiene que ser positivo y pide y se te dará. Espérame, espérame, voy a tuitear eso. Tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. Dos puntos Jodín Dupeirón. Oye, qué bárbaro, qué filosofía de la vida. Es que tenemos un exceso, de verdad, nos venden estas cosas como de, tú pides y te dará. Tú decréte y llegará. Tú da. Y hay cosas que no son ciertas. No es cierto, no pasa, no es cierto. Hay cosas que no se pueden. No querer no siempre es poder. Y a pesar de eso, pues tienes que salir a vivir lo que tienes que vivir. Yo di clases en el C mucho tiempo. Y una de las diferencias, una de las cosas más difíciles para decirles a mis alumnos era la diferencia entre pasión y talento. ¿Y cuál es la diferencia? Es que yo amo cantar. Pues no puedes cantar. Pero es que lo amo. Pero no tienes el registro y la voz. Pero yo amo. Pues sí, pero la garganta te da de aquí para acá. No tienes, pero amo la ópera. Pues cómpate unos CDs porque no la vas a poder cantar nunca. No se puede. Por mucho que ame, ¿no? Y lo que yo voy a encontrar es que cuando nos venden este tú pides y te dará. Y pides y pides y pides y pides. Y no se te da. Te deprimes y te frustras porque entonces Dios, entonces la vida. Entonces es que no es como tú quieras. Es como las cosas se dan. Tenemos una gran injerencia en las cosas, por supuesto. Si haces las cosas bien, pues te irá más o menos bien. Pero hay gente que le va muy bien y le da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. Y hay gente que no fuma nunca y le da cáncer. La vida es difícil. La vida es injusta. La vida no es fácil. No nomás para nosotros, para el mundo entero. Oye, pero con esto que estás diciendo, el público debe salir llorando y nunca queriendo no volver jamás a tu maldito. Porque entonces, digo otro discurso de, pero a pesar de eso, estás aquí y está padrísimo. Y hay cosas increíbles y tienes la capacidad de enamorarte y de levantarte y de trabajar y de ser feliz. Y tienes el mar y la playa y el chocolate. Yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Yo me lo como y él se me aferra en el cuerpo. Déjame. Sí, eso es cierto. Espérenme, espérenme. Voy a ir a arroba es de noche y voy a tuitear eso. Yo amo el chocolate y el chocolate me ama. Dos puntos Odín Dupeyron. Oye, eres una máquina de frases para el Twitter, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, a lo que voy es que hablo de la parte positiva de la vida que es real. Estás aquí, tienes una sola vida, te vas a morir. Pues, pero sí. Hay problemas también. Bien, ¿está injusto? Pues sí, pero te vas a morir. Chíngale, trabaja, entrale, enamórate, caete, levántate, salta a la playa, disfruta lo que tienes que disfrutar, trabaja en lo que tienes que trabajar y ya, déjate de decretar, deja de pedir, para el trasero y ve a luchar por lo que te mereces en la vida. O sea, que me parece que es... Voy a tuitear eso, para el trasero y sal a luchar por lo que te mereces en la vida. Dos puntos Odín Dupeyron. Si quieres ser feliz, trabaja, o sea, conócete, que es mucho de lo que hablo, que no es nada nuevo, es mi viaje por la vida. O sea, tú te conoces a ti mismo. Yo me, a los 12 años, a los 22 años dije, yo no puedo, solo necesito ayuda y fui a terapia. Yo pienso que terapia es canasta básica, leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia, por supuesto, pero tienes que ir a conocerte, saber quién eres, de dónde vienes, quiénes fueron tus papás, por qué creces en lo que crees, por qué te gusta lo que te gusta, por qué vives como vives. Hay gente que vive sin preguntarse nada. Se casa porque se casa, trabaja porque trabaja, tiene hijos porque es lo que le sigue. Nunca se pregunta, quiero tener hijos, me gusta mi trabajo, estoy feliz en mi matrimonio, sí quiero hacer esto en la vida. Pregúntate, conócete y de ahí vas a poder tomar decisiones para entonces cambiar y hacer lo que tengas que hacer. Hay gente que tiene un talento, por ejemplo, para tocar el piano. Entonces todo el mundo le dice, tienes que tocar el piano, tienes que tocar el piano. Yo a lo mejor no quiero tocar el piano, pero tiene Dios, te dio el talento. Pues, gracias, pero no voy a tocar el piano. Ay, fue un cuate a vivir a 22-22, porque tengo otra obra que se llama 22-22. Y me decía, tuve dos tumores en el cerebro, sobreviví milagrosamente y todo el mundo me dice que es porque tengo una misión, y tengo una misión, y tengo una misión. Y yo soy angustiadísimo porque no sé cuál es mi misión y tengo que hacerla o no. Y le dije, no, puede ser un pendejo y no pasa nada. No tienes por qué tener una misión. No tienes por qué salir a hacer algo. Viviste que padre, lo que tienes que hacer es aprovechar que estás vivo y enamórate y caete y sal y vive y come y haz lo que tengas que hacer. Hasta el próximo tomorga a lo mejor te llega, no sabemos. Porque puede pasar. No, entonces, trabájale y disfrútalo. ¿Sabes qué? Yo creo que tus papás sí estaban pachecos cuando te consiguieron. O sea, cuando me creé. Por eso, cuando te consiguieron. Cuando me consiguieron. Pero, ¿22-22 también es una donde te la pasas regañando a la gente o cómo es eso? No, no, no. La verdad es que nunca regaño a la gente. Lo cierto es que simplemente digo esto como lo estoy diciendo ahorita, pero con una estructura dramática, con un principio, un clímax, un desenlace, lloro, metido al suelo, ¿no? Cosas que pasan en una obra de teatro, ¿no? No es como esta plática que estamos teniendo, pero hablo de estos mismos conceptos. 22-22 es igual, ¿no? No hablo exactamente de las mismas cosas, pero hablo de esta misma postura ante la vida. En 22-22 hablo del suicidio, ¿no? En A vivir hablo mucho como de la vida. ¿Por qué del suicidio? Porque me parece que en ese momento, en la obra, es un personaje que está terriblemente deprimido y que se da un, no sé, un tiro, pero se mata porque no puede con esta vida, porque no puede ser peor. Y en, justo cuando después de que se muere, se le aparece un personaje que hago yo que lo empieza a cuestionar sobre el suicidio y sobre la muerte. O sea, utilizo el suicidio como una decisión de no querer seguir viviendo. Todos somos suicidas de closet. Si bien no te vas y te compras la pistola o te compras el veneno, si te levantas un día y dices, si hoy no fuera, si hoy me quedara en mi cama, si se apagara el switch y me durmiera tres meses, estaría poca madre. No, o sea, no quiero salirme a pelear, no quiero. Uno sale y lo hace, pero todos tenemos esta sensación de no querer seguir peleando, ¿no? De nuevo, porque nos venden que la vida tiene que ser maravillosa y sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y eso nos angustia terrible. Lejos de ayudarnos, nos angustia terrible. Tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. No, como ser el número uno, ser el número uno, tengo que ser el número uno, ser el número uno. Hay que pararse y decir, si yo soy un cuatro, hay mucho pedo. Si yo soy un cuatro, hay broncas si soy un cuatro. Yo en el cuatro estoy bien. Mira, que pasen los unos a partirse la madre. Yo aquí me quedo en el cuatro. En mi casita. ¿No? Y esto se aplica bien cuando ya te da el tumor, ¿no? O sea, ¿tú crees que puedas mantenerte así? He tenido gente en A Vivir que, tuve un señor que llegó con sombrero, con tumor aquí en la cabeza. Al final me dijo, me tenían que operar el viernes, me esperé a que me operaran el lunes porque no quiero operarme sin ver tu obra de teatro. Otra vez. La he visto tres veces y necesitaba verla de nuevo para entender que tal y tal y tal. Y ahora sí me voy a operar. Es una cosa bien extraña. Y el doctor llegó y le dijo, el tumor se lo provocó ir a ver tres veces. Oye, bueno. Muy bien, Odin. Muy bien, muy bien. Eres un buen entrevistado, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ya vienes preentrevistado. No, no, no. Fíjate que una vez me dijeron en una entrevista. Sí. Me dijeron, tú tienes tu numerito muy aprendido. Lo dices. A ver, existe como María Félix, tú tienes tu numerito muy aprendido. Es que así me lo dijeron. Muy, mmm, lo tienes muy aprendido y por eso es lo que dices. Porque lo tienes aprendidísimo. Y le dije, sí. Ah, lo aceptas. Y le dije, claro. Lo aprendí a putazos en la vida. No lo aprendí en la escuela. Lo traigo en la sangre y en mi cerebro. Me preguntas si te contesto porque es mi verdad. No lo estoy inventando. No lo leí en un libro y lo pasé a la obra de teatro. Lo aprendí a golpes. Como se aprenden las cosas que se le quedan a uno grabado para siempre. Dime un golpe en un minuto. ¿Qué es lo que nos queda de tiempo? La muerte de mi mejor amiga Patricia Hernández murió a los 25 años. Yo tenía 22. Y la gente me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo decía, pues, porque la gente se muere. O me decían cosas como, no llores. La gente dice mucha tontería cuando alguien se muere. No llores. A Pati no le hubiera gustado verte llorar. Pues no se hubiera muerto la cabrona. Pero se murió. Con permiso. Ah, ah, ah. Pero, para cerrarlo. Pero este golpe me enseñó que me iba a morir. Que no la tenía comprada. Me iba a morir. Pati se murió a los 25 años. Gracias. Pues, generalmente cuando me presentan tengo un poco un conflicto porque la gente siempre dice todas estas cosas de mí. Y siento que la gente está diciendo, pero ¿quién es este cabrón? Este, les platico un poco de mi historia antes de empezar a dar como la conferencia. Soy actor. Seguramente no me han visto, algunos de ustedes sí, porque de repente hago teatro y así. Pero muchos habrán visto mi trabajo en un programa de televisión que se llamaba Furcio. Hubo un programa de televisión que se llamaba Furcio hace mucho tiempo con Pedro Hermendariz. Yo hacía Furcio. Y fue precisamente en Furcio cuando empieza la aventura por la que ahora termino dando conferencias. Porque yo no daba conferencias nunca en la vida. Es hasta que estamos haciendo Furcio y me hablan para decirme, vamos a hacer unos cambios a Furcio. Vamos a meter a tres chavas que van a ser las checas superponedoras. Y Furcio se las va a querer tirar. Y yo les decía, pero ¿por qué? La verdad es que Furcio está funcionando muy bien y tiene un buen rating. ¿Y por qué vamos a meter a tres chavas? Es que van a estar medio encueradas. Yo pues, ya hay tres chavas encueradas en la hora pico. ¿Para qué vamos a encuerar tres nosotros? No, va a estar poca madre y vas a ver y no sé qué. Y vas a leer el libreto y vas a ver que está súper chido. Entonces me trajeron el libreto. Lo leímos. Y entonces Pedro Hermendariz decía, Furcio te va a presentar a las chicas superponedoras. Aquí está Burbuja. Y entonces Furcio decía, qué ricas sus burbujas, Pedrito. Y bellota, qué sabrosa bellota. Y bombón, ay esos bombonzotes tan sabrosos. Y yo decía, esto, pero, pero, ¿esto qué tiene que ver? No es Furcio, no es lo que estamos haciendo. No me gusta, no estoy de acuerdo. Pero es que no es que hay que hacerlo. Y le dije, no, es que no lo quiero hacer. ¿Cómo que no lo quieres hacer? No lo quiero hacer. No es que lo tienes que hacer. No, porque yo no tengo que nada en la vida. Porque tengo que hacerlo. Porque si no lo haces, te vamos a castigar y te vamos a correr. Pues me van a correr, pues te vamos a correr, pues me van a correr. Pues te vamos a correr, pues me van a correr. Y me corrieron. Y no nada más me corrieron. Me quitaron la exclusividad y pasaron como muchas cosas en la vida. Y entonces de repente pasé de ganar una buena lana y de tener trabajo estable y de estar bien a nada. Al principio de la crisis más terrible que he pasado en mi vida. La vida siempre tiene retos. Y a veces pensamos que se acaba para mal cuando perdemos un trabajo, cuando acaba una relación, cuando las cosas no salen como queremos. La vida no tiene sentido y la vida ya no tiene. Y hay gente que a los 22 años no tiene sentido de la vida porque lo dejó su vieja o porque no encuentra trabajo, porque está deprimido. No entiende que la vida es cíclica. No entendemos que la vida nos enamoramos, nos enamoramos y nos volvemos a enamorar. Y trabajamos y perdemos el trabajo y volvemos a trabajar. Y nos va bien y nos va mal y nos vuelve bien y nos va mal. Y así subimos y bajamos y la vida va dando vueltas. Y vas aprendiendo de los putazos y te levantas y te vuelves a caer. Y te levantas y encuentras una estabilidad y luego entras en crisis. Y así es la vida. Y se acaba hasta que se acaba. Hasta que ya no hay más vida. En ese momento ya entonces descansaremos y se acabará el pedo. Entonces tenemos que replantear a veces nuestras prioridades. Decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Cuáles son nuestros sueños personales. Y lo más importante, tomar la vida en nuestras manos. No es mi papá, no es mi mamá, no es mi destino, no es Dios me lo puso en mi camino. Es yo. ¿Qué voy a decidir? Yo. ¿Qué quiero hacer? Yo. Y no esperar que la vida sea miel sobre hojuelas y sea buena y sea increíble. Esperar que hay injusticias y hay dolores y es pinche y duele y pica y punza y raspa. Y a veces las cosas no son como quieres que sean. Ni modo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Muchas veces no importa que le llegues a tus sueños. Lo que importa es en quién te convertiste cuando lograste tus sueños. ¿En quién terminaste por convertirte cuando no llegaste? ¿En un amargado o encontraste otras cosas en la vida? ¿Qué hiciste? Porque nos tomamos demasiado en serio. Lo cierto es que nos vamos a morir. Y se va a acabar. ¿Y en 100 años? A nadie le va a importar si Odín Dupevieron tenía unas deudas terribles. O si daba grandes conferencias. A nadie. Algunos trascenderán. Los artistas algunas veces trascienden por sus libros y sus cosas. Yo a mí me encantaría poderlo hacer. Pero yo no sé. Pero igual, si trasciendo y mis libros funcionan, yo ya no voy a estar. No va a ser tan importante nada de lo que viva ahora. Porque nos tomamos demasiado en serio. La vida para mí se reduce a... Güey, ¿qué tan bien te la pasaste? ¿Qué tan bien te la pasaste? No importa en qué momento estés. En un momento terrible, en un momento doloroso, en un momento maravilloso, en un momento difícil. Es momento de soltar las manos, de abrir los ojos y de disfrutar lo que sea que estés pasando de tu viaje. Somos escritores y protagonistas de nuestra propia historia. Nosotros con nuestras decisiones escribimos nuestro destino. Tenemos la titánica labor de hacer, como en La princesa en el libro, de nuestra vida, la más chingona de las aventuras. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.